José Martín explica en esta frase el lenguaje de dos maneras. La primera es que debe ser estructurada, ordenada y exacta, al igual que la matemática, la escultura y la geometría. Y la segunda es que esta debe tener cierta coherencia, como dice, no se le puede quitar nada a la idea sin quitarle algo a la frase. Gracias.